Estoy enojadito, estoy enojado, ¿vale? No, en serio, estoy un poco escocido, ¿vale? Estoy escocido, ¿por qué? Porque, como veis en el título, es algo que me atormenta, algo que me detrás toca, algo que me está tocando un poco los cojones, en parte, bastante, ¿vale? Llamadme loco, exagerado, lo que queráis, pero es que los gimnasios se van a la mierda, se van a la mierda por varias razones que seguro que las que nombraré, como siempre, no me he preparado el vídeo, el libro, sí, no me he preparado el vídeo, no tengo un guión, pero voy a hablar y soltarlo todo lo que se me vaya ocurriendo, porque es que, como digo, es algo que cada vez va a más y a más y a más, y es que este paso se va a ir al carajo. Empecemos el vídeo, ¿vale? Empezando porque cada vez el diseño del material del gimnasio va a peor, va a peor porque vamos a ver, los diseñadores, en parte, ¿qué coño hacen? Estudian cómo se usa algo, qué uso se le da, por ejemplo, en el caso de los discos, ¿vale? Seguro que habéis visto los típicos discos hexagonales, octogonales, dodecaedros, qué sé yo, ¿vale? Que en vez de ser redondos, tienen picos, tienen picos, ¿vale? Y vamos a ver, son figuras, son figuras geométricas y no son triángulos, ¿vale? Suelen ser como digo octágonos normalmente, ¿no? No sé cuántos lados tienen, bueno, a lo que voy. Esos discos, por ejemplo, un peso muerto, son la muerte, son la muerte, bueno, entonces, peso muerto me refiero a peso muerto convencional, ¿vale? Al posar en el suelo ya se te descoloca, ya se te descoloca porque, claro, a no ser que hagas touch and go, ¿vale? Que toques y vuelvas a subir, pero si haces parada, entre repetición y repetición, te da por culo porque la barra se te desplaza, bueno, es incómodo de cojones. ¿Esto a quién coño se le ha ocurrido? Es que me los imagino hoy reunidos, ¿no? En plan, bueno, tenemos que mejorar nuestro diseño, ¿a quién se le ocurre algo nuevo? Y algún iluminado levantó la mano y dijo, vamos a hacer discos con formas y colores y que llame la atención porque es lo que interesa. Coño, lo que interesa, ¿no? Lo que interesa es que sea adaptable, ¿no? Y cuanto más eficiente el movimiento, mejor, coño, no vamos a hacer cosas raras. Está turmentado, hostia, dejemos de tonterías. Esto uno. Dos. Jaulas, ¿vale? Jaulas. Todos sabéis lo que es una jaula. Y no las del pájaro, ¿vale? Que pájaro jaula a muchos... Bueno, no estoy para hablar que mis piernas, algunos dirán, sobre todo haters, unos dirán, hijoputa si tienes una pata canario de la hostia. A lo que voy, muchas jaulas con agujeros, ¿vale? Agujeros de los de las barras laterales. Para ponernos a la altura que nos interese, ya sea para hacer sentadilla, para hacer incluso militar, porque se puede hacer militar en una jaula, ¿no? Vale, que esa es otra. Aparte de los agujeros a la altura de la jaula. En mi jaula, por ejemplo, me dicen muchos, pero haz militar en la jaula, muy gallo. No puedo hacer militar en la jaula porque pego arriba. Y eso que yo, ya sabéis que soy un tapón, mido unos 70, descalzo igual, y yo, entonces, me da por culo porque eso lo puedo usar para sentadilla y para bíceps. Que muchos me dicen, no hagas bíceps en jaula. Ese es otro tema. Los agujeros, hostia puta, si quieres hacer una sentadilla un poco más profunda y el agujero llega hasta cierta distancia, vas a pegar. Entonces ya no puedes hacerla profunda del todo, ¿vale? Y dependiendo de tu altura, pues más o menos. Un fallo gordo, hostia puta, ya que pagas, yo qué sé cuánto cuesta una jaula, 1.500, 2.000 euros, mi puta idea, me lo estoy inventando. Ya que pagas por ello, coño, anda bien, ¿qué te cuesta hacer un ojero con el taladro con lo que lo hagas, coño, no? Tanto arriba como para abajo. Un fallo gordo. Por no hablar de esto en cuanto a diseño de gimnasios, ¿vale? Por no hablar ahora sobre la colocación de la propia jaula. En muchos gimnasios la veo al revés. Es decir, pegada a la pared, ¿no? Y para sacar la barra tienes que sacarla hacia adelante. Que oye, cada uno saca la barra como le salga de los huevos, obviamente. Pero el fallo que le veo es que al volverla, sobre todo si vas agotado, ¿vale? Si has hecho una serie muy intensa. O sea, está el fallo de que lo primero, puedes chocar y pegarte un ostión de la hostia. Ostión de la hostia. Un golpe de la leche, ¿no? Y puedes hacerte daño. O dos, que falles, calcules mal y te veas un peligro de la hostia. Lo ideal es sacarla hacia atrás y devolverla hacia adelante porque sabes dónde la tienes que encajar y dónde la tienes que posar. Este es otro fallo. Vamos a ver, la gente, ¿qué cojones hacemos? Bueno. Otro. Uso de magnesio. Parece ser, sobre todo en los gimnasios más comerciales, ¿no? Más de postureo, podemos decir. El uso de magnesio está prohibido. ¿Por qué, coño? ¿Por qué coño está prohibido? Porque manchas las barras y ensucias. Por favor, a ver, es un gimnasio. ¿Qué vamos al gimnasio? Muchos obviamente van a pasar el rato. Pero es que si vas a entrenar, hostia, que menos que llevar algo en la mano que te dé agarre firmeza, ¿no? Hostia, ya se limpiará, ¿no? Ya se limpiará. O si no se limpia, pues no se limpia. Que lo use el segundo tío que vaya ahí. ¿Qué pasa? Que va a ir alguien con las uñetas ahí a... Yo qué sé. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. En serio. No entiendo nada. Y es que no entiendo nada. En serio. Es que he dicho no entiendo nada 20 veces. Pero es que... ¿Qué coño está pasando? Que sí. Que lo sé, ¿vale? Sé que la culpa la tenemos nosotros. La tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque somos los que pagamos por ello. Sí. Nosotros me refiero a la sociedad, ¿vale? No a ti, a mí y a cuatro ratos más. Sino a la sociedad en sí. Cuanto más se busca algo, pues más se vende. Y obviamente nosotros pagamos por ello. Y ya está. Los gimnasios comerciales o low cost. Pagas 19, 20 euros al mes. Y te ofrecen material así. Te ponen unas normas que es... Incluso ahora que ya que estoy. No hacer peso muerto. Porque haces ruido. O dañas el suelo. O... Molestas. O qué pirulas, eh. Joder, macho. Joder. Y esto cada día más gimnasios. Gente que conozco que lo echan del gimnasio por... Hacer ruido un peso muerto. O por hacer peso muerto. O yo qué sé, ¿vale? Y qué coño... Bueno, es que... Ay, entiendo, pero no entiendo. Entiendo porque sé que, como digo, son las normas de los gimnasios que cada vez están más de moda, ¿no? Postureo, como digo. Pero coño. ¿Qué coño está pasando, no? Cada vez va a ser menos. Lo ideal va a ser hacer su gimnasio propio y ya sea en un garaje, en un bajo o en la propia casa, ¿no? En la habitación, oliendo ahí a hombre. Qué hostias, macho. Que, por cierto, he hablado de jaulas. Eso teniendo en cuenta que el gimnasio tenga una. Que cada vez son menos los que la tienen. Tienen multipower, tienen máquina de antebrazo, ¿vale? De cuantantebrazo. No creo que la tengan, pero bueno. O sí, me he intentado saber. Máquina de sóleo, por decir algo, ¿no? Y dices, tú, puede ser imprescindible, ¿no? Y no tienen una maldita jaula o un maldito rack, ¿vale? O incluso ya no eso, sino unos putos soportes que te hagan el apaño en muchos sitios. En serio. Es que ya me río. Cada vez lo veo más, ¿vale? Lo veo más en los gimnasios. Que dices, tú, me cago en la puta, macho. Pero ¿qué hostias está pasando? Ni peso muerto, ni magnesio, ni... Ni gritar, ¿vale? Que bueno, que eso es obvio, ¿vale? Por cuestión de respeto hacia los demás usuarios. Pero coño, en muchos sitios que si te puedes captar un ruido, no hay un epic grito de estos de automotivación. Y ya te dicen, a la puta calle, no vuelvas. Pero vale, eso sí que puede ser más obvio, ¿no? Más sensato. Pero hostia, el no en peso muerto, no tener una sala para sentadillas, discos hexagonales... Joder, macho. Hostia, estamos haciendo, estamos realizando. Yo creo que es, como digo, todo al final postureo. Postureo, todo comercial. Y al final es eso, ¿no? Estar cómodo, ver gimnasio... Sin más, me estoy rayando la hostia. Al final todo se queda en eso. ¿Qué coño está pasando? Los gimnasios se van a tomar por culo. Dentro de 10 años... En vez de gimnasios vamos a tener discotecas... Para hacer ejercicio. Un saludo y mantenidos secos... Y rojosos.